Alístese, alístese No, pero vamos a ir a comer Vamos a ir a comerle No, porque ahora está acá en la plaza ¿Ah? ¿Ahora está en la plaza? No Ayer fue Ayer fue Santito Ayer fue a la plaza No, ahí tengo los tomates, no pudieron ¿Se le pudieron los tomates? Seguro Dios, ¿cuál es eso? ¿Y cómo no me los alcanzo a comer? ¿Qué le dije? En Farville ¿Cómo le dije, Santito? En Farville ¿Cómo le dije? Al pueblo vamos, ¿sí? A comer, solo a comer unas pupusitas Vamos a comer unas pupusitas Pero bien hechas, también Por eso ¿Y ya están todas las muchachas? No, no están las muchachas ¿Se fueron ya? Sí, se fueron en la guerra ¿Para Honduras? Andan por la escuela Y acá está la guerra en Honduras Ahí está Ahí está con todo La misma guerrilla que estaba aquí antes Esa guerra Y si hay Honduras, la guerrilla ya lo va a patear ¿Qué? Y esos hijos que son sueltos, son infelices Una vez mataron 40 mataron allí en la Florida ¿Qué bonito? Era esta pescada de muertos Los sombreros, unos sombreros blancos como de aquí Ahí caigan Bueno ¿Qué mierda? Andá a buscarle una camisa a Don Santos ¿Qué? Otra camisa Bien tipo ¿Cómo? Bien tipo No, este pantalón está bueno, ¿verdad? Sí, con el pantalón sí, pero la camisa hay que cambiar ¿Qué tormenta cayó? ¿Cómo? ¿Qué tormentón cayó ayer? Aquí corría el agua, mano Aquí cayó una boltera No, no, no se le sampa No, no se le sampa Sí, por aquí cayó Pero la vamos a A mi tío más o menos la va a arreglar mañana No se le sampa Dentro de la casa Sí, aquí cayó No, le voy a decir a Manuel El lunes que le ponga la anima ¿La anima? Sí Lata de esta Ah, sí, es cierto Es pija de gotera la que cayó Yo tengo con qué, miren Tengo tomates, tengo jajotes ¿Qué? Cayó otra ¿Qué? Esta camisa está vergona ¿Cuál es? Pero ahí qué raro que cayó de gotera Y mira, tiene lata ¿Qué raro? Al pueblo vamos a ir Sí, al pueblo Y solo está ahí abajo Sí, está ahí Y el carro Allá arriba Y aquí lo vamos a ir poniendo el oro Ajá Y este volado Ahí déjalo Ah, no, traigan Ya sabe Pero es que lo ponen en la otra camisa No, en la otra camisa Aquí lo vamos a trabar tantito Eso, santo Esta camisa está nueva Esta mierda llevada Esta mierda Y dice, oye, tío, trabajo Son los nosotros Que andamos carboneando No, pero ustedes les pagan Por eso Ustedes ganan Ustedes ya Dice, Dimas Que ustedes ganan 250 dólares En el banco de los tirantes ¿Y qué estará diciendo Dimas? Pero es Estados Unidos Lo está reempujando Pesto Esos bancos van a quedar? Esos bancos no lo rebajan Como es que Estados Unidos Les ayuda Estados Unidos Tanto ¿Qué estará haciendo Dimas? ¿Cómo? ¿Qué estará haciendo Dimas hoy? Ahí está en la caja Ahí Te vas a ver a comer Sopa de pescado Hoy se agarra pescado Solo pescado ¿Cómo no? Es de pescado Dando los pescados ¿Cómo no? Ay, tengo la atarraya Nebita Voy a ir yo Pero hay un dado Que la gente de las pampas Y la gente de Delvado Son delgados Pero porque como Solo pescado comen El pescado no engorda Aunque te lo comas frito ¿Solo está ahí en Juan? Sí Yo para allá Aunque te lo comas frito Fíjate que el pescado No te engorda Sí Carne de gallina La pechuga La gallina es la única Que no te engorda No, no engorda Tienen que dejar el camión Mucha grasa Sí Ahí en el palco está ¿Y las mujeres? No ¿Los calcetines? Ahora no ¿Los calcetines? ¿Los mujeres de esos? Búscale un parcito por ahí ¿Aquí tienen los calcetines? ¿Oye? ¿Aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están los calcetines? Tráigamelo ¿Cómo le llamas? No los de lavado Si te apunta Oye, está perfecto No, si están limpios ¿Están limpios? ¿Qué rollo de tierra? No, si están limpios Los otros Los botes Yo entiendo a Santito Que no lave la ropa Si es que aquí está Recio lavar ropa Lavar ropa Para jalar agua Sí Y ir hasta donde la niña Bien, tenés que ir Donde la niña concha A un chagüite Que está aquí abajo Ahí donde la niña concha Ahí donde la niña concha Habían dado esas comidas Si las comidas Que van a dar Una vez ahí la dieron ¿Por qué? Es brava Esa vieja ¿Verdad? ¿Verdad que es brava? Los corrió, ¿verdad? ¿Verdad que los corrió? Ah, mentira De la niña concha Buena gente Esa vieja te prueba Esa viejita le quita el agua ¿Verdad? Esa viejita le quita el agua a uno Ah, esta viejita con un nadito Esa vieja le quita el agua Este, Dante ¿Cómo no? Ah, Oscar ¿No le da agua? A yo se me da Pero yo le voy a botar Seteleña Ya yo Ya y desmontele Bueno, usted Aguadir Dieron que se iban a comer Una gallina ¿Ya es tiempo Ya es tiempo De sembrar la milpa, Anto? ¿Oye? ¿Tienes tiempo? No, estas son las motateras ¿Dónde? Ah, pues sí Ahí va Las motateras Ah, pescado Por eso Estaba pegallina Aquí donde Concha Pero si los motateras Ya salieron todos Y llevan en el carro Yo en esa moto no voy Porque allá Una vez allá abajo El grupo Dos y esos muchachos Que eran no arruinados No trabajan Se les quebró la cabeza ¿Llevan en el carro? Sí Ahí lo dejaron En la tana que le dijeron Sí En el carro sí voy Pero en esa moto De la pueblo no voy Me caigo en esa fomentada De la pueblo Parchito se hace la cabeza Uff Eso es lo mejor ¿Qué es el chico? En la moto vamos a la puebla De San Juan ¿No? En la puebla En la puebla No, yo no voy De San Juan No, si hay en San Juan Sí Por eso De San Juan vamos en la moto A la puebla Le voy yo No, yo a la puebla no voy Si van a San Juan Sí, no, no Ahí están haciendo tamales Ahora Vamos a venir a comer más tarde No, vale Vamos a venir a dejar Y comemos tamales Ya los zapatos Se me quedan socados Tijo de puta Yo en la moto no voy En la moto anda Son más grandes De los otros Y ahí tienen el carro Sí Venga, en la moto no voy yo ¿Por qué? No, en la troca Ya me conozco Oscar Mira, amigo Me dijo Oscar ¿Te llegas a querer Empormentar en la puebla, amigo? Te van a dejar como el huevo estripado Y un solo que se frite ahí, pues No, yo Si van a estar al pueblo Voy, si no Hasta el pueblo Vamos nomás A comernos unas pupusas Peligroso En los carros Que se cae y se mata Y a ver una bicha Oye Y a ver una bicha Vamos a ir Es que no estoy Aquella que tenía la puerta Ya la dejó Ya la dejó Ya lo van a matar Los hermanos de esa mujer ¿Por qué? Estos zapatos me quedan socados No van a llevar a la niña concha ¿Y la niña concha no la van a llevar? Es muy brava Bravo está Bravo está Porque no lo dicen Que a nosotros A todos los viejitos Les quitaron el piso Es verdad Es verdad ¿Eh? ¿Qué trajo de sabón ayer? Ay, usted Tomate Ya lo están pudriendo Ya lo están pudriendo, santito Y si yo ya lo dije Lo se pudre Este va a arruinar Sí, mejor de acá Cómaselo Cómentelo Cómentelo Miren, buen agua le han dejado Miren, buen agua le han dejado Miren, sellada Agua en botón Y ustedes no la dejaron acá al tío Y ustedes no la dejaron acá al tío Sí Y ustedes no la dejaron acá al tío ¿Y ustedes no la dejaron acá al tío? Sí, miren Y solo las perlitas Toma él No toma ¿Ah? ¿Vamos a la moto de la Puebla? ¿De San Juan? No, yo no la dejaron acá al tío No, yo bromeando Sí, miren que a veces mataron dos viejos el grupo ¿Y a dónde queda el grupo, don Santo? Allí en adelante, a la parte de la casa de Santiago Zavala, hacia adelante ¿Qué es esto? Sí ¿Hicieron un parche? Sí O quizás se lo puso el otro con otro calcetín adentro ¿Cómo lo puso? No, seguro no va a querer Ah, es que al revés se puso el zapato ¿Cuál zapato es? ¿Este? No No ¿No? No ¿O será que tiene otro calcetín apretándole? Adentro Póngase ahí ¿Tantito quita el zapato? ¿Ah? ¿Quita el zapato? ¿Este? Sí ¿Hasta otro calcetín adentro? Sí A ver si tengo otro ¿De él? ¡Sí! ¡Aquí no está el hijo de puta! ¡Aquí no está el hijo de puta! ¡Aquí no está el hijo de puta! Por lo que yo lo sentía bien apretado ¿Ves? ¿Ves? ¿Eh? ¡Ves! 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 ¿Saben cuánto les dan en Honduras los viejetos? ¿Eh? ¿Cuánto? ¡Les dan 4.000 empiras! ¿Viste que te dije? 4.000 empiras Ustedes trabajan en el... Ustedes trabajan con... Mire, le voy a decir una cosa Ustedes trabajan con ese montón de viejitos que les dan siquiera unas 500 dólares ¿Por qué? ¡Pero 200 dólares! ¡No hombre! Esos bancos están... Esos bancos están llenos de pisto ¿Por qué no te mandan pagar la semana? y yo te voy a mandar a pagar los 500 al año cuánto crees que está bueno unos 500 y yo voy a una apuesta que de ahí el pueblo va a salir para las pampas si para decir tu tóxico pagarle 500 a esto a donde está el viejo a donde está bonito y para hablarle como le voy a hablar así como digo yo padrecito tóxico y verás de aquí padrecito toqueme la paloma unas 500 uy el piso aquí te lo van a dar en estos bancos a vos en Estados Unidos allá solo lo depositan 20 dólares aquí eso y aquí a las pampas está lejos cantito dígame como padrecito tóxico mándeles a pagar 500 dólares padrecito toque mánden pagar 500 dólares eso no es nada y al lunes no tiene nada uno y por qué le quedaba sacado el zapato pero es que ese viejo no así que me quedo santo ese viejo está caño cuál viejo ese padrecito tóxico no ese pistolo al gobierno ese padrecito la pija tiene dígale que voy a llamar a los casinos dígale y estos hermanos de los bancos del gobierno los sacan pero sabes cuánto le viene al presidente ¿cuánto? le vienen 48 mil dólares le vienen mes a mes de Estados Unidos aquí a Salvador está rico ¿cuánto le viene al gobierno? al presidente le viene ¿cuánto? 48 mil mes a mes ¿al presidente? y nos ayuda le viene más vaya y a ustedes los conforman con 10 dólares a nosotros con 5 como con 5 es que nosotros somos conformistas ¿ah? somos conformistas pues sí pero de aquí a Las Pampas yo no menos de 40 dólares no voy de aquí que pase por las planerías en Jatepeque y la montaña y ahí agarrar esos cabos para Badoancho está lejos está largo viejo yo no joder ni mierda vale entonces vamos a seguir con Santito aquí vamos de camino para Nuevo Edén de San Juan vamos a ir con él a comer algo y de paso grabar unos videos en el camino así que todos los amigos de El Salvador y sus aventuras ven y ven para el próximo video eso que trabajo de San Juan de San Juan ¡Gracias!